Mañana a sellar también el 5 y 6 de la Rinconada con motivo de los clásicos Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Cría Nacional. Listos para la quinta válida en Rancho Alegre. Partida mala para Wonder Woman queda en el último lugar. Viene por la parte central de la cancha Valenciaga con velocidad a dominar la carrera. Ataca por la parte interna la yegua Testarosa. Va ubicada en el segundo lugar también Agua Viva entre ellas. Y también se mete por el centro de la cancha el ejemplar Querida Mía. Y es Querida Mía la que de viaje pasa a dominar la carrera. Testarosa queda por dentro controlada en el segundo lugar. Tercera Valenciaga. En el cuarto lugar Agua Viva. En el quinto Cuñiña Pegasus. En el sexto lugar intenta Lady Ghost acercarse como salió anda Wonder Woman. En el último lugar dominando Querida Mía con Ruso. La quinta válida Querida Mía está en la punta. Ataca para el segundo lugar a dos cuerpos y medio la yegua Valenciaga. Testarosa se mueve bien por dentro cuando entran en la recta final. Querida Mía dominando la carrera. Avanza para el segundo Valenciaga con Testarosa. Viene para el cuarto lugar Cuñiña Pegasus. Está dominando Querida Mía desde el fondo Testarosa. Y también Valenciaga contra la puntera. Está Querida Mía dominando Valenciaga Testarosa. Sobre todo Testarosa se defiende Querida Mía. Querida Mía domina Querida Mía. Hasta la raya de punta a punta Querida Mía. Segundo Valenciaga. Tercera Testarosa. Cuarta Cuñiña Pegasus. Quinta Lady Ghost. Enseguida Agua Viva. Y en el último puesto Wonder Woman. Querida Mía. La número tres. La pupila de José Jaramillo. Obtiene la victoria de punta a punta. En esta quinta válida para el juego.